Bienvenidos un día más a Economía Responsable. De nuevo, los ahorradores tienen una muy buena opción, los depósitos de MyInvestor. MyInvestor, que ya tiene una cuenta remunerada con un 2% TAE, ha lanzado un nuevo depósito bancario con una remuneración muy interesante, ya que ofrece el 3%. Podemos abrir este depósito con dos plazos, uno a 6 meses y otro a 12 meses. La cantidad mínima, 10.000 euros y la cantidad máxima, 100.000 euros. Claramente, MyInvestor quiere el ahorro que tenemos los españoles y de ahí sus buenas ofertas, tanto en depósito como en cuenta remunerada. Vamos a ver ejemplos de lo que podemos ganar con MyInvestor. Hemos realizado dos diapositivas, una con un depósito a 12 meses de 50.000 euros, con el que conseguiríamos unos intereses brutos de 1.500 euros. Si este mismo depósito fuera a 6 meses, los intereses serían de 750 euros. Con lo cual, si depositamos la cantidad máxima, que son 100.000 euros, tendríamos 3.000 euros de intereses brutos con este depósito de MyInvestor. También deciros que con MyInvestor, vuestro dinero está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos con 100.000 euros. Esto significa que todo nuestro dinero está protegido, ya que como mucho podemos aportar 100.000 euros a este depósito. Esto es muy importante, sobre todo con los tiempos que corren, donde en Estados Unidos han quebrado bancos, en Europa tenemos el ejemplo de Credit Suisse. Por favor, solo poner vuestro dinero en aquellos bancos que estén asegurados por un Fondo de Garantía de Depósitos. Por último, vamos a ver una comparativa de cómo quedarían los mejores depósitos en España. Tanto aquí arriba como abajo en la descripción tenéis este vídeo completo. Tenemos en primer lugar el Banco BIC con un 4%, depósito en dólares de Bank Inter con un 4%. Hay que tener en cuenta que este depósito en dólares de Bank Inter es arriesgado, ya que si el dólar se deprecia, vamos a poder incluso perder dinero. Bank Inter entiendo que hace esto porque en Estados Unidos hay depósitos incluso al 6% TAE, entonces coger allí dinero y no tiene ningún riesgo para él, es comprar y vender. Si tenéis cualquier duda, nos la podéis dejar en comentarios y vamos a tratar de responderos en menos de 48 horas o incluso si veis algún depósito que no esté en este listado que queréis que analicemos, también nos lo podéis dejar en comentarios y intentaremos hacer un vídeo. Como siempre, esperemos que tengáis muy buen día.